Música Bendiciones amigas y amigos bienvenidos a un nuevo video muchas gracias por estar mirando este video el dia de hoy y hoy chicas les traigo una deliciosa receta que no se van a resistir y de una manera tan fácil y muy rápido y tengo una pechuga de 350 gramos 3 gramos de espinacas, 28 gramos de queso crema tipo fidadelfia 3 tomatitos cherries y tengo ajo, paprika, cebolla y pimienta, también sal voy a conimentar mi pechuga poniéndole la cebolla en polvo el ajo en polvo la paprika para que le de ese colorcito rojito también voy a poner pimienta al gusto mis amigas queridas entonces chicas una vez ya conimentada nuestra pechuga vamos a lo siguiente voy a estar necesitando unos palillos amigas voy a poner las espinacas vamos a hacer esta riquísima pechuga rellena voy a poner también el queso y vamos moldeando por acá mis queridas amigas también voy a agregar los tomatitos cherries ya nuestro horno tiene que estar precalentándose para llevar esta deliciosa pechuga y los palillos es para ayudarnos a cerrar la pechuga ya tengo lista acá mi bandeja donde voy a traer la pechuga amigas para que se nos cocine en el horno bueno amigas de esta forma voy a llevar al horno mi pechuga y les voy a estar mostrando con que la voy a acompañar y voy a estar acompañando mi pechuga con bruselas amigas estoy condimentando en el mismo bol donde tenía las pechugas y voy a agregarles aceite de oliva y sal nada más les agrego el chorrito de aceite de oliva más o menos como una cucharada sal al gusto y también la llevo al horno amigas de esta forma voy a mezclar ustedes no saben el delicioso sabor de estas bruselas horneadas que salgan como quemaditas muy ricas muy deliciosas bueno amigas las voy a llevar al horno y ya les presento nuestro platillo final buenas chicas aquí ya tenemos nuestras pechugas con nuestras bruselas al horno y miren mis queridas amigas que delicioso bueno en esta ocasión no la voy a partir porque es un menú que estoy preparando semanal para una querida amiga este delicioso almuerzo amigas del menú que estoy preparando semanal de una chica bueno esto es todo espero que les haya gustado dios les bendiga y será hasta una próxima no se olvide de darle like de compartir de suscribirse y darle a la campanita que dios las bendiga adiós no se olviden de suscribirse y darle a la campanita ¡Gracias!